Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos, moro! ¡Vámonos, moro! ¡Vámonos, moro, moro, moro! Y ahora a ti si se lo trajero Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retar Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Guadalurteco El carril de Ferrer fue testigo A Coyote Franco y Sierra Brava También pose que era favorito Lo desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra viernes que fue increíble en Anteca Esta vez se la lleva a los pipos Dando satisfacción a su dueño Y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha en sus celos Porque querían limpiarle su recuento ¡Gracias!